Saludos, buenas noches y bienvenidos al Diván. Hoy nos acompaña Antonio Campos, catedrático de Histología de la Universidad de Granada desde el año 1981 y sin duda uno de nuestros más eminentes científicos, como se demuestra en uno de los más recientes hallazgos, un trasplante de córnea que se ha realizado aquí en Granada, de córnea artificial en el que él, Antonio Campos, es uno de los principales protagonistas. Bienvenido Antonio Campos aquí al Diván. Y lo primero Antonio, ¿qué es eso de la histología? Para los profanos en la materia ese nombre que suena así algo raro y sí me gustaría que comenzara. La histología como su nombre con sus orígenes significa es el tratado de los tejidos. Entonces nosotros ¿de qué nos ocupamos estudiando la histología? Pues de los tejidos que componen el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano ya desde principios del siglo XIX se sabía que estaban formados por un conjunto de células que a su vez se agrupan formando tejidos. Y entonces el estudio de esos tejidos, de cómo son, de qué características tienen en el cuerpo humano, ese es el objeto de estudio de la histología que todos los médicos y profesionales de la medicina deben conocer. Porque precisamente las enfermedades ocurren y tienen lugar y se asientan en las células y en los tejidos. Y por eso es importante conocer los tejidos para diagnosticar luego las lesiones. Ese es un poco el objetivo de la histología clásicamente. Pero tengo que decir que en los últimos tiempos, en los últimos 20, 30 años, la histología ha sufrido un cambio o ha disfrutado, por decirlo más correctamente, de un cambio importantísimo y es que hemos empezado a poder construir los tejidos en el laboratorio. Entonces los histólogos que siempre nos hemos dedicado, cuando yo vine a Granada hace ya muchísimos años, casi 33 años, pues vine para hacer la histología que se hacía en ese momento y que se sigue haciendo, que es conocer más y más y mejor y mejor los tejidos del cuerpo humano, pues hemos cambiado a construir los tejidos para poder curar. Este es un cambio fundamental. De conocer los tejidos para diagnosticar, hemos pasado a construir los tejidos artificialmente en el laboratorio, los tejidos lo más parecidos a como son los del cuerpo humano, para poder curar. Este es un cambio apasionante que hemos tenido la oportunidad de vivir los histólogos, los que nos dedicamos a esta ciencia, en los últimos 20, 30 años. En este sentido, Antonio citaba al principio en la presentación ese gran descubrimiento, esa gran proeza, por llamarlo así, que se ha realizado en estos días en Granada, como ese trasplante de córnea artificial en el que has tenido mucho que ver. Uno de los descubrimientos, de los hallazgos más importantes que se ha hecho desde Granada, además, pero estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos a desarrollar la ingeniería tisular y creo que en este sentido el grupo de ingeniería tisular del departamento de histología, pues es pionero en esto, en España. Nosotros comenzamos a trabajar hace 10 años ya en la construcción ya de tejidos artificiales que pudieran utilizarse en la terapéutica, es decir, en la curación. Y comenzamos a trabajar en córnea y en otros tejidos, pero especialmente en la córnea, porque era un tejido que era una estructura de nuestro cuerpo que evidentemente nos parecía que tenía una serie de características que podían, quizás con más facilidad, pensábamos nosotros entonces, poder construir en el laboratorio para poder implantarla en pacientes que pudieran necesitarla, ¿no? Y entonces durante estos 10 años hemos estado trabajando en construir una córnea que sea lo más parecida en sus propiedades, en transparencia, en rigidez, en sus características biológicas, etc., a la córnea natural, ¿no? Y entonces, después de una serie de experimentos y de la aprobación de la Agencia Española y Europea del Medicamento, que tienen unas directrices muy claras antes de que un tejido artificial pueda pasar a la clínica, pues nos autorizaron ya a que lo pudiéramos hacer y efectivamente, pues en estas últimas semanas, se ha ya por parte de los servicios de oftalmología del Hospital Clínico y del Hospital Virgen de las Nieves, pues ya se ha implantado a un paciente por primera vez. Y esto, bueno, pues para nosotros es un orgullo y un estímulo para seguir en este camino. Es un ensayo clínico, lo que hay que hacer es un ensayo clínico, así está estipulado, con todo este tipo de productos. La Unión Europea estableció hace un par de años, más o menos, que los tejidos artificiales serían considerados medicamentos y, por tanto, igual que ocurre con los productos farmacéuticos, que tienen que tener un ensayo clínico previo a su utilización de forma masiva, pues igual tiene que ocurrir con los tejidos artificiales. Hay que probarlo, hacer un ensayo clínico, que así se llama, perfectamente vigilado, controlado, con todos los factores que puedan incidir en ese proceso. Y efectivamente, en eso estamos. Y, bueno, realmente sí es importante porque yo lo cuento un poco ya casi a nivel personal. Es un grupo el que lo ha hecho, el grupo de ingeniería tisular. Yo quiero destacar ahí a personas como Miguel Alaminos, como Miguel González Andrade, como Ingrid Garzón y muchos más. Y, por supuesto, bueno, ya los oftalmólogos que colaboran en todo este proceso. Y también quiero destacar a la IATA, que es la iniciativa de terapias avanzadas, que nos ha ayudado mucho en todo este proceso. Y es realmente emocionante ver pasar ese tejido que has estado en el laboratorio manipulando y ver la posibilidad de que eso pueda ser útil a un ser humano. Yo realmente... Hablando de absoluta vanguardia, ¿no? Sí, es la primera vez que se implanta un tejido artificial con células. Y con un material, biomaterial, que además ha sido diseñado también aquí en nuestro laboratorio en Granada. Es decir, un material que reúne esas características de rigidez, de elasticidad, de transparencia, etcétera, que ha sido bastante complejo lograr. Y en otros lugares se han implantado también biomateriales, pero sin células. El nuestro es una córnea que es biomimética, que así se llama. Es decir, que se parece a la córnea nativa por las capas que están constituidas. Y creo que en ese sentido es absolutamente novedoso, por supuesto. Cornea ahora, pero comentabas también que empezaste también con otros tejidos, piel artificial también. Sí, efectivamente. Nosotros hemos trabajado con otros tejidos, piel artificial, cartílago, incluso nervios periféricos artificiales. Este es otro campo también de trabajo que llevamos muy avanzado. A veces, de esto han surgido una serie de patentes. Y también estamos en toda la parte del estudio que se llama preclínico, es decir, estudios en animales. Estamos utilizando también fuentes celulares distintas a las propias del tejido. Por ejemplo, el último trabajo sobre piel que hemos realizado, pues se utilizan células madres del cordón umbilical. Y la pregunta un poco es por qué. Bueno, pues muy sencillo. Cuando hay un gran quemado que necesita piel artificial, hay que tomar algunas muestras para extraer las células madres de la piel sana que conserva ese enfermo, ese paciente que tiene grandes quemaduras. Y claro, se tarda casi 20 días en poder fabricar la piel artificial. Mientras tanto, el paciente tiene que sobrevivir y hay que utilizar piel de cadáver y otra serie de... Entonces, si nosotros pudiéramos hacer esa piel con células de otra procedencia, podríamos tener esa piel artificial ya preparada para poderla utilizar de forma inmediata. Bueno, en eso estamos trabajando. Piel artificial, córnea, se sigue avanzando en otros tejidos, da la sensación de que caminamos hacia un mundo en el que a lo mejor los trasplantes de órganos van a desaparecer o en algún momento van... Bueno, los trasplantes de órganos en este momento tienen un lugar claro en lo que es la terapéutica en este ámbito, ¿no? Pero es evidente que en el futuro vamos hacia o podemos caminar hacia una medicina en la cual, en cuanto a la terapia celular y tisular, es decir, la terapia de células y tejidos, quizás de órganos también se está haciendo, pero evidentemente eso va a tardar más, pues vaya a ser muy personalizada y vayamos a tener bancos de, por supuesto, tejidos artificiales que se puedan utilizar en un momento determinado o tejidos construidos a medida de cada paciente para que en su momento se puedan utilizar. También se están utilizando, creando nuevos tejidos por un sistema que se llama descelularización, es decir, órganos que ya existen en nuestro cuerpo, que proceden de... Pues intentar que esos órganos se les puedan sustituir las células o órganos que pueden proceder de animales, del cerdo, de algún otro, se le puedan sustituir y cambiarle y poner células humanas, sustituirlos por células humanas. Con lo cual, el armazón, por decirlo así, del órgano, seguiría siendo el mismo, pero las células serían nuestras. Y este es un sistema que se está también avanzando. Nosotros ya hemos hecho ese trabajo en las córneas, precisamente, también. Una segunda fase de avanzar en este campo, ¿no? Y en eso estamos. Estamos hablando de unos avances importantísimos a nivel internacional, pero uno piensa que desde Severo Ochoa no hay ningún premio Nobel español en estas disciplinas, a pesar de todo esto avanza. Además, Severo Ochoa lo hizo bajo bandera norteamericana, ¿no? Sí. Bueno, el premio Nobel que tenemos, digamos así, nacido en España y con la producción hecha en España científico es Santiago Ramón y Cajal. Luego es verdad que hubo varias candidaturas también de histólogos importantes, como fue un histólogo muy poco conocido en nuestro país, quizás demasiado poco conocido, Don Pío del Río Ortega, un histólogo vallisoletano, pues que descubrió dos de las grandes células, de los tipos celulares que hay en el tejido nervioso, la oligodendroglía y la microglía, y que hizo unas aportaciones muy importantes. Bueno, fue candidato en tres ocasiones al premio Nobel, personas como Fernando de Castro, que descubrió el primer quimio receptor. Bueno, ha habido muchas aportaciones españolas. Lo que ocurre es que los premios tienen connotaciones, yo creo que no se puede, en mi opinión, yo creo que los premios son importantes, pero no se debe ni trabajar ni pensar nunca en los premios, es decir, los premios ocurren, pero no necesariamente tienen que, en fin, pensar los científicos, ni tenemos que pensar también en ese sentido, bueno, pues España puede tener más o menos, yo creo que podría haber tenido más, esta es mi opinión, pero quizás tampoco, ni con algunas excepciones, tampoco los que lo tuvieron eran personas que no lo merecían, quiero decir, hay muchas aportaciones y no todas son premios, y en eso influyen también, pues muchos factores, a veces regionales, idiomáticos, ¿por qué no vamos a decirlo en alguna medida algo políticos también? Es decir, hay muchos factores, ¿no? Pero bueno, yo creo que en conjunto España tiene una importante tradición científica que a veces los propios españoles no valoramos, ¿no? Y a mí me parece, y eso yo muchas veces lo llevo también a Granada, ¿no? En Granada sabemos que es una ciudad literaria extraordinaria, con una aportación y con unos poetas extraordinarios, pero a mí me gusta mucho rescatar también para Granada su tradición científica. Granada es una ciudad que tiene una tradición científica, también importante. La teoría celular se introduce en España por Granada, hay aportaciones muy significativas que se han hecho en distintos campos, y yo creo que los españoles seamos capaces de rescatar nuestra propia tradición científica es importante, con premios Nobel o sin premios Nobel. Y luego que nuestros alumnos, nuestros niños en los colegios, la propia sociedad, pues sea consciente también un poco de ello, ¿no? Porque a veces, bueno, ya sabemos que en España para ser muy conocido lo más importante es jugar al fútbol, que yo le doy un gran valor y creo que también en eso hay mucho arte, ¿no? Pero, en algunos casos, pero evidentemente creo que nuestro país es un gran país y es un país con una tradición científica, cultural, muy potente. En esa tradición científica, evidentemente la Universidad de Granada juega un papel muy importante. Usted, Antonio, en 2007, si no recuerdo mal, fue candidato a rector de la Universidad de Granada. ¿Qué modelo de universidad es el modelo de Antonio Campos? Bueno, yo en primer lugar lo que creo es que las personas no podemos vivir encerradas, como estos niños burbujas, ¿no? O sea, no, nosotros no podemos vivir encerrados en un mundo que no nos afecta. Yo creo que a todos los seres humanos, en cualquiera de nuestros trabajos, nos afecta todo lo que nos rodea. Por eso yo creo que hay que participar en las cosas, hay que participar en la sociedad en la que vivimos, hay que participar activamente. Entonces, yo en mi vida tengo, bueno, algunos lemas, digamos, y algunas ideas que yo he procurado siempre vivir y construir. Es las cosas en las que creo, yo quiero vivir, con todo lo que la vida significa en todas sus dimensiones. Y quiero trabajar por construir. A veces puede uno construir mejor, construir peor, puede uno equivocarse hasta en la construcción. Pero por lo menos que esa sea la orientación, ¿no? Y luego hay un lema también que he seguido siempre, que desde que lo leí, es un lema que utilizaba Julián Marías, uno de los filósofos, de los pensadores españoles más importantes del siglo XX, y que consiste en decir por mí que no quede. Entonces, yo vivo en la Universidad de Granada, mi vida está centrada en la Universidad de Granada, y he querido en ese sentido, cuando he tenido ocasión y me ha parecido que yo podía aportar algo, pues que por mí no quede. Y entonces he ofrecido lo que yo creo que podría ser o podría haber sido un modelo de universidad. Y soy muy respetuoso con el que hay, con los que hay, con los que pudiera haber. Y simplemente he querido en ese sentido contribuir. No decir luego, no me gusta esto y yo no lo intenté. Yo creo que en la vida uno tiene por lo menos para incluso protestar. Decir, yo lo he intentado. Bueno, pues a lo mejor lo puedo conseguir o no lo puedo conseguir. Y yo creo en una universidad en la que lo importante es fomentar al máximo la creatividad de todos sus miembros. La profesionalidad en el sentido de que creo que todos tenemos que ser profesionales serios y muy competentes en nuestro campo. Y luego la flexibilidad. A mí me parece que las estructuras a veces en nuestro país, y estas de las cosas que a mí sí que me parecen preocupantes, son muy rígidas. Entonces, tenemos que dar mucho margen a la creatividad, a fórmulas diferentes, a no estar siempre desconfiando de los demás, sino confiando. Y después, lógicamente, cuando se utiliza dinero público, pues sabiendo a qué se va a dedicar. Esto está claro y controlando a qué se dedica. Esto es evidente. Pero hay que dar un margen a la creatividad. Yo, todo lo que hubiera estimulado eso, a mí es lo que yo hubiera querido hacer, que no es el momento ahora de explicar aquí, en la Universidad de Granada. Y creo que son cosas que se podrían intentar hacer. No fue rector, Antonio, pero se ha ocupado importantísimos cargos públicos a lo largo de toda su trayectoria. ¿Qué es más interesante para Antonio Campos? ¿El trabajo en el laboratorio diario o el trabajo en el despacho? Yo, vamos a ver, cuando uno... ¿A qué me he dedicado yo? ¿A qué he querido dedicarme? Yo tenía vocación de ser profesor de la universidad porque me gusta la docencia y me gusta la investigación y me gusta lo que hago. Y yo disfruto muchísimo cuando yo me subo a la tarima de un aula y doy una clase. Y veo las caras de las personas que me oyen y logro o intento estimularlo en su trabajo futuro. Porque creo que este es de las cosas más hermosas que se pueden hacer en la vida. Disfruto cuando de los problemas que ignoro o que podemos sacar alguna verdad. Y por tanto disfruto mucho en el laboratorio. Pero creo, como he dicho antes, que cualquier persona, ninguna persona, debería ser ajeno a la sociedad en la que vive. Porque le debemos a esa sociedad el poder hacer esas cosas. Por tanto yo siempre, cuando he tenido alguna oportunidad, en mi modesta opinión, con mis modestas capacidades, que unas veces habrán sido más brillantes y otras menos, de servir a esa sociedad, lo he procurado hacer. Yo fui decano de la Facultad de Medicina de Granada, fui presidente de la Conferencia Española de Decanos y Europea y he procurado aportar ideas. Esto es lo que yo he creído hacer y luego he tenido también el honor de ser director del Instituto de Salud Carlos III, que es el órgano que en España desarrolla toda la actividad investigadora biomédica. Y yo he procurado aportar ideas en ese sentido que decía antes, tratar de construir. Yo no puedo decir que en unas he sido más feliz que en otras, todas las he hecho porque he querido y algunas veces porque algunas personas han querido y entonces me han puesto en ese sitio. Y en todo caso, todas las he hecho a gusto y todas las he hecho o procuro hacerlas lo mejor que he sabido y podido. Por tanto, es verdad que me gusta mucho dar clase, es verdad que me gusta mucho lo que es el proceso de la investigación. Pero también cuando he estado en esas responsabilidades he procurado servirlas con lo mejor que he podido y he tenido en mi inteligencia y en mi voluntad. Por tanto, no sabría yo decir esto sí y esto no. Yo no creo mucho en los científicos que se aíslan y que les resbala el mundo, no creo en eso. De hecho, hay muchos premios Nobel y muchas personas de estas que han tenido un gran compromiso. El profesor Jean D'Auset, que es medalla de nuestra facultad de medicina, premio Nobel francés, importantísimo en relación con los trasplantes. Bueno, él sirvió durante mucho tiempo en el Ministerio de Salud francés con independencia de su trabajo en el laboratorio y tenía un gran aficionado al arte. Quiero decir que, lo pongo como un ejemplo más, estos científicos aislados que viven en un mundo, bueno, pues seguro que yo soy muy respetuoso con ellos, pero yo insisto que hay que participar en la sociedad que es, al final de cuentas, la que con sus impuestos paga lo que tú estás haciendo. Para la formación de los futuros científicos, está claro que la universidad juega un papel fundamental y hay un concepto del que se habla mucho, a veces no entendiéndose bien, que es el de movilidad de los alumnos. La formación no solo en la universidad de origen, sino en universidades extranjeras, y luego el desarrollo de ese trabajo de esos científicos. Tú tienes una idea muy clara sobre movilidad. Yo creo que la movilidad es muy importante. Yo creo que nosotros no somos personas que podemos, como ocurre a veces con los árboles, nacen, crecen, viven y mueren en el mismo sitio. Yo creo que es necesario nutrirse de experiencias ajenas. Y me parece que eso es capital. Y los estudiantes, a mí me parece importante que se muevan. A mí me parece importante que los profesores puedan viajar y enriquecerse con ideas ajenas. Porque creo, además, que la verdadera acción investigadora original surge cuando se produce la inseminación de ideas muy distintas a las tuyas sobre las tuyas propias. Y creo que estos son ejemplos, por ejemplo, universidades que yo siempre he propuesto como modelo. Como hemos hablado de la universidad, yo hablaba mucho, me acuerdo que en esa ocasión hablé mucho de los modelos de Oxford y de Cambridge. Yo creo que a mí me gustaría que Granada se pareciera a Oxford y a Cambridge, por supuesto. Entonces, en esas universidades es muy frecuente esa aproximación de mundos diferentes. El mundo de las letras, el mundo de las ciencias con el mundo de la medicina, con el mundo jurídico. Es decir, porque eso hace que los científicos, las personas que están trabajando en ellas, interrelaciones, reciban ideas ajenas que luego pueden aportar a las propias. Esa es la gran riqueza de la movilidad. Y también la movilidad es importante para darnos cuenta de que a veces los españoles, que yo me acuerdo la primera vez, siendo yo estudiante, que salí al extranjero. Bueno, yo iba completamente aterrado porque pensaba que Inglaterra. Pues yo me encontré allí mucho mejor de lo que yo imaginaba. Es decir, en España hay cosas muy buenas, y hay que decirlo. Y en otros países también. Entonces, tomar lo bueno y valorar lo propio, ¿no? Y todo eso forma parte de la formación que uno tiene que ir adquiriendo para definir su propia vida, ¿no? Esa formación, esa interacción de ciencia, de arte, es algo que Antonio Campos ha llevado muy a cabo en su facultad, en la Facultad de Medicina. Antonio Campos es un gran lector de poesía y procura que los alumnos de la Facultad de Medicina lean poesía. ¿Ustedes lean algunas veces? Yo creo que los alumnos de Medicina, y de todas las carreras, yo pienso que tienen que tener una visión del mundo mucho más amplia que la restrictiva a su propia, porque eso les hace pensar y les hace valorar otras formas de estar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la poesía para mí es una forma de descubrir formas de estar en el mundo, además de las formas científicas, pues... Y a veces la poesía resume en algunos versos verdaderas expresiones que a veces es muy difícil definir científicamente. Entonces, yo creo que yo a veces utilizo una descripción, no solo de la poesía, también de la narrativa, pero, por ejemplo, una definición del hígado de Francisco Umbral, que me parece que es magistral. O a veces, por ejemplo, por poner en Yerma, cuento, por ponerlo, un ejemplo, ¿no? Cuando Yerma le pregunta qué se siente a una mujer que ha tenido una gestación, dice, es como tener un pájaro vivo entre las manos. Bueno, para los que somos hombres, yo entiendo que eso es una descripción maravillosa. Por poner un ejemplo, quiero decir, yo creo que con Hubley describía una cosa que me parecía muy importante y creo que todos los seres humanos debemos tener presente, ¿no? Y es, dice, las letras y la ciencia no son dos cosas distintas, son dos lados de la misma cosa. Que en el fondo la misma cosa es el ser humano y la vida, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante que esa dimensión también la tengan los estudiantes. Se nos acaba ya casi el tiempo, Antonio, pero sí me gustaría saber, conocer su opinión acerca de los jóvenes que estudian ahora medicina en la Universidad de Granada, que son nuestros futuros científicos, nuestros futuros médicos de mañana. ¿Cómo son esos jóvenes? ¿Cómo afrontan la profesión médica, la profesión científica? Yo creo que los jóvenes vienen muy interesados en saber. Yo creo que los jóvenes que recibimos en la facultad son jóvenes con gran interés en saber. Y entonces, lo que quizás necesitan es un poco esa dimensión de que la medicina es una actividad intelectual, es una actividad de pensamiento, es una actividad de vida, de sociedad. Y por tanto, tienen que conocer todos esos ámbitos que rodean la relación del médico con el enfermo, en cualquier caso, del médico con el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que intentar transmitirle. Muy bien, Antonio, ha sido todo. Un placer charlar con usted esta noche aquí en el Diván. Y le deseamos todos los éxitos del mundo en su trabajo. El placer ha sido mío. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Nosotros nos despedimos de ustedes, de este Diván. Hasta la próxima semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!